Recordemos que este festival de cortos ya hace 7 años que se viene realizando, se continuó con esta nueva gestión y realmente estamos muy satisfechos. Se ha convertido en un festival altamente federal, como dije recién, porque la participación tenemos de sur a norte, cortos de todas partes que se han presentado y con trabajos realmente maravillosos, realmente maravillosos. Fueron más de 70 cortos presentados, de los cuales para que entren en competencia hay que seleccionar 10, que lo hicieron las personas que están realmente en el tema. Así que las expectativas son muy grandes y bueno, esto como dije en la conferencia, se viene trabajando arduamente hace un año, parece que no en infraestructura, pero es uno de los festivales que realizamos que más tiempo nos llevan justamente para lograr esto. La difusión, que la gente participe y este año con la alternativa de presente, incorporar a los chicos de escuelas secundarias. Quinto y sexto año, los años más altos de las escuelas, porque el Inca está haciendo un programa que se llama Las escuelas van al cine. Entonces pensamos, ¿por qué no dar la oportunidad de llevar a las escuelas esta nueva propuesta? Cosa que la respuesta ha sido maravillosa, se ha producido un entusiasmo por parte de los chicos de las escuelas maravillosos, los que tenían cortos los van a presentar, los que no los tenían enseguida se pusieron a trabajar para poder realizarlo y presentarlo. Esta es una competencia no oficial, que se hace a la par de la competencia oficial, y en la cual el premio es una cámara HD que se le otorga a la escuela, para que ellos puedan tener acceso también a trabajar en el tema de los cortos. Y otorgarle un elemento tecnológico para que progresen en eso. Exactamente, esa es la idea, justamente porque, bueno, la idea en general de este festival es que se crezca año tras año, tenemos que agradecer a la gente de Córdoba Cultura, porque ellos lo han ingresado inmediatamente a la página, por eso también han llegado cortos de todas partes, porque obviamente todos los realizadores, los que están estudiando esta carrera, ingresan a las diferentes páginas para averiguar dónde hay festivales, y de hecho por eso tenemos tanta participación. Apostando nuevamente al festival de cine, a la muestra de cine, al festival de cortos. Así es, apoyando una iniciativa que inició hace varios años y que nos parece que no solamente que es válida, sino que tenemos que fortalecer, en este caso creo que abrir este juego para que los chicos también participen, justo que se da en la semana del Día del Estudiante, y que también hay otros festejos, creo que es una manera a través de la cual los chicos pueden manifestarse, que lo hacen habitualmente, y bueno, para ellos también tenemos preparado una muestra al aire libre el día viernes a las 8 y media de la tarde en la Plaza Sarmiento, si el tiempo nos acompaña, de no ser así vamos a estar informando en qué lugar se va a dar, pero bueno, también queremos no solamente que vayan los jóvenes y los chicos, sino también los vecinos, la gente del barrio, porque en esta cuestión, que es la placita que ellos habitualmente, digamos, utilizan para estar siempre, y que bueno, esta conjunción junto con el vecindario, que también les da cobijo, a veces los aguanta, como decimos nosotros, a los jóvenes, para que bueno, ahí se va a hacer una muestra de cortometrajes que ha sido seleccionada por el Inca, y tenemos también el día viernes, por la noche, después de la muestra de cortometrajes, que se inicia a las 19 horas, a las 21.30 se va a dar el largometraje El Clan, que es una película muy reconocida, que está absolutamente en el top de las taquillas en el cine argentino, y va a estar presente, quien ha protagonizado en la película, ha hecho el personaje del hijo del medio, del clan Puccio, que es el que después viaja al exterior, él va a estar presente en la muestra esta, y el día sábado, a la misma hora, o sea, a las 19 empiezan los cortometrajes, y a las 21 se cierre con el largometraje que se llama Dolores, que es una producción donde Guillermo Fénin es el protagonista, y también nos va a estar acompañando en esta muestra, es una historia de amor muy interesante, que cuenta de la guerra, de la primera guerra mundial, donde una persona de origen argentina viene, vuelve al país y se encuentra, digamos, con un antiguo amor, es una historia muy linda también para contar, y bueno, y con la presencia de estos dos actores que nos van a estar, digamos, acompañando, para que la gente los pueda ver, pueda charlar con ellos, puedan contar, no solamente la parte técnica de cómo han vivido la experiencia de filmar una película de este tenor, sino muchas veces cómo tienen que investigar ellos los personajes para poder meterse en ellos, ¿no? Decía, uno de los desafíos, digo, organizativamente ha crecido, en muchas partes del país que no venían bien en este año, lo charlaba recién con Susana, el desafío parece ser precisamente lo que vos acabás de marcar, no solamente contagiar a los jóvenes, sino a la gente a concurrir a la plaza y al evento en general, porque da la sensación de que crece año tras año. Así es, y la verdad es que nosotros no queremos que esto sea solamente para entendidos o para gente que le interese el cine, sino que, bueno, si bien en Marcos Juárez no tenemos salas de cine hoy, sí estamos buscando siempre un lugar, la banda a quien agradecemos, que siempre nos presta sus instalaciones y alternativas para que la gente vaya, concurra, es absolutamente libre y gratuita, son dos películas muy interesantes, bueno, vos sabés que el hecho de contar también con esta pantalla gigante que hemos adquirido para estar al aire libre, si esta, digamos, propuesta da buenos resultados, vienen las épocas del verano donde uno puede repetir estas experiencias así a nivel para público en general, así que, bueno, esperamos realmente la concurrencia, siempre lo invitamos, sabemos que salimos por todos los medios, gráficos, televisivos, radiales, invitando a la gente, así que solamente queda esperarlos.